El profeta de la esperanza y la resurrección En este nuevo encuentro de este alabar, la palabra más cerca de ti, vamos a concluir con los profetas mayores Ya hemos visto a Isaías, a Jeremías, antes hemos visto al profeta Ezequiel Hoy vamos a cerrar con el profeta Daniel Como los demás profetas tiene un nombre teofórico que habla de la realidad de Dios en su vida Daniel en la lengua hebrea significa Dios juzga o Dios es mi juez Y por eso Daniel en su predicación nos va a hacer pensar en el juicio al final de nuestros días Al encuentro personal con el Creador Daniel fue deportado a Babilonia en aquella experiencia trágica de Israel Con el año 587 Jerusalén destruida, el templo incendiado, muchos asesinados y otros fueron deportados a Babilonia para vivir como esclavos Algunos acusan a Daniel de haber motivado la sublevación de muchos judíos que asumieron el nombre de los macabeos Liderados por Matatías Papá y luego Simón, Judas y Jonathan Macabeos Era como la rama violenta de los judíos que decidieron tomar las armas para defender sus tradiciones Pero es una acusación infundada la que le hacen a Daniel, no propició esa sublevación violenta Todo lo contrario, Daniel en medio de su predicación lo que hizo fue sembrar una esperanza Que los fieles volvieran a confiar en el Señor Que crecieran en la paciencia, en el aguante y en el sufrimiento hasta llegar al martirio Como es descrito aquí en algunos eventos En ese libro de Daniel encontramos como se va cerrando el ambiente profético Para dar paso a la literatura apocalíptica Una literatura que como veíamos en el ciclo del Nuevo Testamento Con ese libro que llamamos así Apocalipsis Pues no tiene como objetivo asustarnos o alarmarnos o anunciarnos destrucción y cataclismos Que las estrellas caen y crean terremotos, inundaciones ni ríos de sangre La apocalíptica nació hacia la época de Daniel, siglo II antes de Cristo Y se extendió hasta siglo II después de Cristo Fueron cuatro siglos ¿Cuál era el objetivo de la apocalíptica? Fortalecer la fe de los hombres y mujeres en medio de la persecución Toda la persecución que tuvo que vivir Daniel y sus contemporáneos Luego la persecución en los primeros años del cristianismo Por eso era una literatura más que fortalecía y llenaba de esperanza Daniel saca una conclusión bien interesante en torno a la salvación La salvación no depende de mí, ni de mi esfuerzo, ni de mi capacidad La salvación solamente depende de Dios Estos días en el Evangelio de la Semana Cuando Jesús hablaba de la riqueza, de los apegos Los discípulos decían Si la cosa es así, ¿quién puede salvarse? Y Jesús dice, es imposible para los hombres Un poco el eco de Daniel El hombre no puede salvarse solo Pero Dios lo puede todo La salvación es posible para Dios Cuando estamos dispuestos Daniel en su obra introduce un tema muy particular Y la expresión hijo del hombre Ahí lo estoy viendo muy parecidos en la cultura hebrea Y en español pasaron también muy parecidos Una cosa es hijo de hombre Y otra cosa es el hijo del hombre Hijo de hombre es muy usado en Ezequiel Cuando Dios se dirige al profeta le dice Y tú hijo de hombre Ese hijo de hombre quiere decir Tú que eres mortal, hijo de cualquier mujer Tú que eres un ser humano cualquiera Escúchame En cambio el hijo del hombre Es una figura profética Que Daniela describe como Un ser venido del cielo con figura humana A quien el padre, el anciano venerable Le ha entregado el cetro para el gobierno El hijo del hombre Un término que Jesús adoptó en los evangelios Muchas veces aparece el Señor diciendo El hijo del hombre va a Jerusalén El hijo del hombre va a ser tomado preso Lo van a matar y el tercer día va a resucitar El hijo del hombre es enviado por Dios Para nuestra salvación Pues va a tener el pleno cumplimiento En la encarnación del hijo de Dios En toda la vida histórica de Jesús En este libro de Daniel encontramos Un entrecruce de lenguas La gran parte de Daniela está escrito en hebreo y arameo Hay un apéndice muy bien marcado Capítulo 13 y 14 donde está en griego Y algunos aparte dentro del primer bloque También en griego Una lengua que los judíos no aceptaban como inspirada Y por eso en las Biblias de nuestros hermanos protestantes Aparece recortada hasta capítulo 12 únicamente Nosotros en el canon bíblico de la iglesia Así aparece el libro completo Voy a hablar de algunos capítulos Que me parece más emblemáticos de este libro de Daniel Que es muy rico En tema y en enseñanza En el capítulo primero Daniel está siendo forzado por Nabucodonosor Para que reniegue de su tradición Y coma los alimentos que no estaban prohibidos en la ley Y al verdugo le dijo Mira métenos en ese lugar donde mandó el rey Y aliméntanos solamente con agua y verduras Ensaya unos días Si al transcurrir esos días Nos ves más flacos que los demás Pues miramos que hacemos Porque el rey quería alimentarlos Para ponerlos a su servicio Así lo hizo Le aceptó la propuesta Y al cabo de unos días Estaban más vigorosos y fuertes Daniel y sus compañeros Que aquellos que se alimentaban con todos los manjares del rey Y fue un primer milagro Donde habla Daniel de la fidelidad a Dios Que nos hace prosperar A veces nosotros pensamos que vendiendo el alma al mundo Y haciendo todo lo que hace al mundo Con toda más felicidad Y nunca es así Es siempre la fidelidad del Señor La que marca en nosotros La alegría de prosperar en todos los sentidos Más adelante en el capítulo segundo Aparece el rey Nabucodonosor Con un sueño muy extraño Un sueño de los reinos De una estatua Que tiene varios metales Y que tiene los pies de barro Llaman a Daniel para que interprete Y le hacen la interpretación Es la imagen de unos reinos que iban a venir Pero que al final llegaría la debilidad Tocándoles los pies Se derrumba todo el imperio Eso le valió a Daniel Que estuviera más cerca de Nabucodonosor Y contar un poco con algunos privilegios Daniel, como José En el Antiguo Testamento Tenía esas facultades De interpretar los sueños No por arte propia Sino porque era un don Que Dios les había dado En esa época Dios hablaba En los sueños Y hay una salvedad Hoy por hoy hay mucha gente que dice Ah, como Dios le hablaba A José de Egipto en los sueños Y a Daniel también Y a José el esposo de María En sueños le advirtió algunas cosas Pues yo me enseñé tal cosa Y así iba a ser, ¿no? Hoy Dios ya nos ha hablado En su palabra En el Evangelio En la persona de su hijo Hoy un sueño Pues simplemente es evocación De cosas vividas O proyecciones de lecturas hechas Pero no necesariamente Porque Dios hable allí En el capítulo tercero Van a obligar a Daniel A que adore Una estatua de oro Con tres de sus compañeros Sidrak, Misak Y Abdenago Que son nombres antiguos Que en hebreo pasaron Como Ananías Azarías y Misael La orden era O reniegan Adorando a esta imagen De oro Renegando de Yahvé O son echados A un horno encendido Para que mueran quemados Y ahí encontramos En ese capítulo tercero Tal vez una de las Expresiones de fe En torno a la oración Más perfectas Daniel 3.17 Para que la lean Estos jovencitos Dijeron al verdugo Mire Nosotros sabemos Que el Dios En el cual creemos Tiene el poder De salvarnos De esas llamas Y de esa muerte Pero aunque no lo haga No vamos a renegar de él Esa es madurez De fe en la oración Yo sé que Dios Puede hacer todo Lo que yo le pido Pero aunque no lo haga Eso no me autoriza A mí ni para renegar De Dios Ni para dudar De su existencia Por algo Dios Permitirá ciertas cosas En mi vida Así tenemos que orarle al Señor Exponerle nuestra necesidad Pero si no llega a ser Ese cumplimiento De lo que yo espero Pues que me dé la fuerza Para aceptar su voluntad Y me dé la fuerza Para superar esa prueba Y esa cruz En el capítulo quinto Ya había muerto Nabucodonosor Ahora está Un hombre Llamado Baltasar El que está Un poco al gobierno Y tiene En medio de una fiesta Sacrílega Donde trajeron Todos los Vasos sagrados Del templo de Jerusalén Para usarlos En su fiesta Y en su orgía Ven una escena Un poco Terrorífica Ven como Una mano Vuela Y escribe En una pared Solamente la mano Y escribe Tres palabras Mené Tequel Parcín Tres palabras Diferentes No tenían ni idea Que era eso Mándan a llamar A Daniel Para que interprete Y Daniel Le va a dar La interpretación Que significaban Las tres palabras Medido Pesado Dividido Como Como Le interpretó Dios Ha medido Tus años Tu talla Y te queda Poco tiempo Como rey Dios te ha pesado Y te falta peso Para agradarlo Por eso ahora El reino Se da dividido Que era la Tercer palabra Otra vez Daniel Además de la Facultad De los sueños La facultad De interpretar Los signos Que nos ocurren Por eso El cristiano Cristo lo predicó En su momento Como es posible Que ustedes Vean nubes Oscuras Y digan Va a llover Pero no son capaces De interpretar Los signos De los tiempos Lo que ocurre En su entorno Para saber Cual es la voluntad De Dios Desde el antiguo Testamento Venía esa imagen Tan particular Más adelante Está la experiencia Muy conocida De Daniel En el pozo De los leones Nunca ha faltado La gente Que insidia Contra los hombres Y mujeres De Dios Daniel Oraba a su Dios Como lo mandaba La ley Tres veces al día Mirando a oriente Haciendo sus oraciones Típicamente judías Y no faltó El que estaba Urgando en la vida De Daniel Y desde fuera Por una ventana Veía que Daniel Se arrodillaba A adorar a su Dios Que era un delito grave En el momento Pero él lo hacía A solas No era para retar Al emperador De turno Lo hacía Para ser fiel A Dios Lo denunciaron Y el castigo Fue ser echado Vivo A un pozo De los leones Para que lo destrozaran Que eso Pecado y su error Ahora este tiempo De cuaresma Solo se invita a pensar Las consecuencias Del pecado Los pecados No son solamente míos Siempre tienen repercusión En el entorno Como se veía En el antiguo Israel Finalmente Quisiera hablarles Del capítulo 10 y 11 Donde aparece Una gran novedad En la tradición bíblica Del antiguo testamento Y es Los primeros visos De la fe En la resurrección De los muertos En la vida futura Eso es muy De literatura apocalíptica Apareció en el libro De los macabeos Y aparece también En el libro de Daniel Aparecen Estas expresiones Muchos de los que duermen En el polvo De la tierra Se despertarán Los sabios Brillarán Entonces Como las estrellas Por toda la eternidad Está en el capítulo 12 Versículos 2 al 3 Es la primera vez Que aparece La certeza De que después De la muerte Hay algo Y ya aparece En el antiguo testamento La fe en la resurrección Como la vida De un creyente No termina En la soledad De un campo Santo Sino que hay algo Después Y ya que El cristianismo Va a retomar Hasta nuestros días Cuando lo predicamos En la persona De Jesús Al final del libro Que está todo Gran apéndice De Que decíamos Al inicio Que está en lengua griega Aparece la hermosa Historia De Susana La casta Susana Una historia Que en cierto momento La leemos completa En una eucaristía Todos recordamos La historia De aquella mujer Hermosa Casada Que era Asediada Por dos hombres Muy prestantes De la época Que eran jueces Literalmente En nuestra lengua Popular Dos viejos Verdes Y que veían Que ella se retiraba Todos los días A tal hora A un jardín Que tenía Un lago A darse su baño Y un día La siguieron Le hicieron La encerrona Y querían Obligarla Para abusar De ella Sexualmente Ella Se escabulló Y luego Estos señores La acusaron De adulterio Que la habían visto Ahí en ese jardín Debajo de un árbol Acostada Con un joven Ya estaba Condenada La tenían que apedrear Como mandaba la ley Y aparece un jovencito Llamado Daniel Diciendo Están locos ¿Cómo van a condenar A una persona Sin escucharla? Déjenme interrogar A esos hombres Para que la verdad Salga a flote Y viene la famosa Interrogación Del jovencito Daniel Y a cada uno De estos viejitos Blades les pregunta ¿Debajo de qué árbol Viste a esta mujer Abrazada con su amante? Cada uno Fue interrogado De forma independiente Y aparte Cada uno dijo Que debajo de un árbol Y no coincidieron En el árbol Ahí quedó en evidencia El pecado El error La calumnia De estos dos viejos Y la ley de Israel Mandaba que Al que acusaba Falsamente A otro Y era descubierta Su falsedad Lo obligaban A pagar la pena Que él estaba pidiendo Para el otro Y fueron apedreados Estos dos ancianos Gracias a la intervención Sabia Del profeta Daniel Finalmente Este hermoso himno Que rezamos regularmente En la liturgia De las horas Los consagrados religiosos Algunos laicos Donde Se invoca La creación Para que bendiga a Dios Y comenzamos Desde arriba Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Escarchas y nieves Montes y cumbres Ríos Riachuelos Fieras del campo Y luego Se va aterrizando Hasta los hombres Pero como puede hacer El sol Como puede hacer Una fiera Como puede hacer El hielo Para bendecir a Dios Si no tiene en boca El hombre tal vez Lo bendice Porque tiene voz La creación Como bendice a su Dios Cumpliendo fielmente La tarea Que Dios le encomendó El sol brillando La lluvia descendiendo El río corriendo Como hace el ser humano Para bendecir a Dios Cumpliendo la tarea Que Dios le encomendó Así bendice el hombre A su Dios Bendecir quiere decir Decir bien de alguien Es decir Hacer Quedar bien A otro Cuando yo bendigo a Dios Es porque hago Quedar bien a Dios Si soy hecho A su imagen Y semejanza Me comporto Como hijo de Dios Y como obra De sus manos Es un himno muy bonito Que ojalá ustedes Repasen con frecuencia Daniel 3 52 Y siguientes Para que miremos Como toda la creación Está llamada Para bendecir a su Señor Que el profeta Daniel Ilumine también Nuestra vida Para perseverar En medio de las dificultades De las adversidades Y en medio de la persecución Que en ocasiones Aparece en nuestra vida Música 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 Música